Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes en este recinto Agustín Ramos del Policorio Carlos Martínez Balcón, sede de la 35ª edición de la Feria Universitaria del Libro, que tiene como eje temático Agua para la Vida y cuyo invitado de honor es el País Hungría. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en cumplimiento con una de sus funciones sustantivas que es la extensión cultural, abre sus puertas a la sociedad italiense al encuentro de literatura más importante del Estado, donde las letras no se las lleve el viento. Si me permiten, voy a presentar a nuestra tallerista del día de hoy, que nos va a impartir un curso de diseñadores, ilustradores, claves para la ilustración narrativa. Su nombre es Yanira Martínez, es originaria de México, formada en la Licenciatura de Diseño de Comunicación Gráfica por la UAM Azca Cosaico, encuentra en el dibujo y la ilustración un espacio donde explorar, escuchar, reflexionar, compartir, actuar y enunciar. Ha colaborado con editoriales como el de RIPES, SM, Santillana, Mexicanísimo, entre otras. Participó en casi 50 exposiciones colectivas y dos individuales. Expuesta su obra monumental en la principal avenida de México, así como en España, Japón, Estados Unidos, Colombia, Ecuador y Argentina. Fue en primer lugar en el vigésimo sexto catálogo de ilustradores de publicaciones infantiles y juveniles, FIGIL 2016. Es asociada fundadora y ha expuesto dos veces, y ha sido dos veces secretaria de la Asociación Mexicana de Ilustradores. Actualmente trabaja en el reconocimiento del ser a través del dibujo y la observación de la naturaleza, proyectos colaborativos experimentales, de ilustración narrativa expandida y espacios de experimentación en torno a los procesos del dibujo. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso. Buenas tardes, hola a todos, bienvenidos. Vamos a modificar un poquito de dinámica a partir de los recursos que tenemos ahorita. Les voy a pedirle, por favor, se ocupan las sillas de enfrente y los que no alcanzan el enfrente se pueden sentar en este lado. Se dejo muy bien. Muy bien, ¿sale? ¿Verdad? Como ya he escuchado, mi nombre es Yadía, Yadía Martínez. Yo me dedico a la imagen narrativa y a la ilustración expandida. Bueno, ahorita platicaremos un poco más de, antes de entrar a platicarles qué es lo que hago yo, creo que también me gustaría saber algo de ustedes. Entonces, lo primero, como en un dos ayer, estará acostumbrado en escucharles a cada uno de ustedes cómo se llaman, pero van a contestar dos cosas más. Entiendo que la mayoría, en este y todo, son estudiantes. ¿Estoy en lo correcto? ¿Todos están estudiando? Hagamos de cuenta que ya están trabajando. ¿Cuál es su profesión? ¿Me van a decir su nombre y a qué se le duren? Porque lo primero es no visibilizar como alguien en formación que viene a que le diga a hacer. Sino una persona independiente que está creando su camino. Y para eso, lo que les invito es escucharles a ustedes desde su perfil y cómo se ven. Ustedes se ven en un futuro como contadores, pues crecen un intercultado y trabajan con la habilidad. Si ustedes se ven como empresarios de algún proyecto en particular, eso es lo que le van a decir. Y lo último, para presentarse, quiero saber cuál es la cualidad más importante de ustedes que saben que pueden aprovechar. Puedo estar o no ligada a su profesión. O puede estar ligada de manera directa o indirecta. Y puedo presentarme a mí misma para poner el ejemplo. Mi nombre es Yadira, Yadira Martínez. Me dedico a la imagen, narrativa e ilustración expandida. Y siempre el poder es poder crear imágenes desde el corazón. Mi nombre es Yadira Martínez. Mi nombre es Yadira Martínez. Hola, mi nombre es Asher, estoy licenciada en Instagram. Y mis propores van a solucionar las cosas del medio. Las personas que están llegando al taller apenas, estamos terminando de presentarnos con nuestro nombre. Aunque sean estudiantes, se van a presentar con su profesión. Es decir, ¿cómo se miran trabajando? Se miran como diseñadores, se miran como empresarios, se miran ya como creativos. No voy a decir estoy escribiendo tal, sino que ya soy tal. Y ¿cuál sería su supercógeno? ¿Cuál es la cualidad más importante que tienen ustedes en la cual compartir este otro? Hola, soy Fernando, soy licenciado. Y espero que sería inspirar a la gente. Muchas gracias. Hola, soy Cristina. Hola, soy Cristina. Hola, soy Cristina. Soy Cristina. Hola, soy Cristina. Soy educadora gráfica. Yo creo que mayor calidad es que ahora nos importa. No necesitamos. No necesitamos. No necesitamos. No necesitamos. porque les agradezco a cada uno yo les voy a explicar un poquito de lo que he hecho hasta el día de hoy les invito a pensar mientras les cuento esto ¿por qué les estoy preguntando de su superpoder y por qué les estoy preguntando de su profesión y no de su formación? y también si este superpoder que ahorita detectan en ustedes era su fortaleza y en adelante o si les falta generar algo más que les ayude el día de mañana a llegar a este objetivo que se están planteando como serían como profesionales les cuento rapidísimo quién soy, pues obviamente que soy yo, hola a todos mi nombre es la idea él nací en la Ciudad de México en la caótica Ciudad de México sin embargo crecí en el Estado de México son dos cosas bien diferentes en la Ciudad de México tienen acceso a muchas comunidades pero también tiene una vida supercaótica y autorismo pero en el Estado de México es que sobrevive porque realmente ya se ganó el derecho a salir adelante y más en el municipio donde crecí que es el Catedral que algunos de ustedes han escuchado es una verdadera volatilidad que se puede absorber y no es muy noble son los creativos pues desde chica yo quise dibujar no siempre tuve como un gran talento para ello y en esa búsqueda de querer dibujar ingenuamente la primera carrera que hice fue una carrera técnica en el politécnico porque yo escuché que la carrera era de dibujo y me emocioné y entré mi gran decepción es que fueron algunos años de dibujo técnico y dibujo industrial de la Universidad de México de la Universidad de México y los tramos de su taller cuando hicieran pero no tenían nada que ver con el objetivo que yo estaba buscando así que lo siguiente fue el diseño de la comunicación gráfica en la Universidad de México en el Capo Salco y ahí sí encontré una beta de ensayo sin embargo la UAM es una escuela una muy buena escuela con muy buenos 尺res pero está muy destinada a una metodología de comunicación visual no necesariamente a celebración cuando uno intenta generar una imagen narrativa incluso por gusto propio lo primero que sabía decirme es aquí no somos artistas y entonces uno se encuentra en una organización en donde uno dice soy artista o soy diseñadora o sea mi camino donde está parece como el hermano Sandy o el hijo perdido entre esas dos carreras y es que en el país no hay una carrera como tal formación de ilustración hay una escuela que es el CUE que sí te da una especialidad sin embargo está muy destinada al medio editorial bien específico a dos o tres mercados que explotan la ilustración pero la ilustración es mucho más que eso podemos hacer la siguiente entonces lo que hice fue saliendo de la universidad llegar a la academia de San Carlos a un diplomado que sí va en torno a la ilustración aunque está perfilada la ilustración editorial esto era lo más cercano que la educación formal podía darle para donde yo quería llegar que pasa que una vez que la escuela se suelta y se da los principios que uno necesita para empezar a buscar camino lo siguiente que corresponde para nuestra formación es buscar nosotros la parte que nos está haciendo falta y por eso les estoy preguntando uno su superpoder y dos que ustedes mismos hagan conciencia si ese superpoder es la formación que ya tienen al día de hoy les basta o necesitan buscar algo más que acompleje que les acompleje a ustedes en lo profesional y en lo humano según el camino que quieran llegar mi primera intuición en el ámbito profesional voy a acudir a las pelas del libro a esos espacios en donde puedes encontrar profesionales que te acerquen a lo que quieres pero previamente a esto y la primera recomendación digamos fue acercarme a dos aquellos profesionales que ya tenían lo que yo quería hacer tomé cursos con Gabriel Pacheco con Gabriel Zavala Manuel Monroy y los que buscan son como ilustradores del medio editorial que ya tienen muy afinado el camino de cómo resolver una imagen narrativa y luego presentarse estos grandes muslos que afortunadamente en el país tenemos una de las terceras ferias del número más importantes en el mundo y ustedes cuentan en este momento con un espacio que espero aprovechen muchísimo que dentro de la fund es el ilustradio también para que se acerquen a todas las oportunidades que les pueden dar ahora bien en el ámbito de lo que trabajo en la mañana veremos otros ejemplos ahorita rapidísimo para irnos con el ejercicio porque el tiempo lo que tenemos por el tiempo solamente les voy a dar breve algunos de los trabajos que he realizado este por ejemplo es de un libro que se editó en España se llama Los monstruos el escritor es de Morelos y el libro en realidad trata de cuentos en donde el final no se lo quiero preguntar pero bueno los finales de cada uno de los cuentos no son optimistas los cuentos parten de cuestiones cotidianas lo más común ir a un museo ir al mercado tomar una cerveza con los amigos y al final están alojados y están inesperados como se les fue a un proceso y siempre son finales bastante oscuros este es un mural que estuve haciendo murales en la costa de Oaxaca no se explica la zona de Oaxaca pero lo que quiero mostrar es parte del campo de la construcción pasamos de los libros ahora a los murales que este en realidad es un hotel por concepto en donde cada una de las habitaciones tiene una estructura particular esta del primer mural si bien es un triángulo de la habitación por cual en realidad es un triángulo y hay algunas cobanas que son circulares hay algunas cobanas que son cuadradas y el mural tiene que encajar con esa lógica de la espacio este es un poco como el interior de esa misma habitación que vieron entonces era analizar los colores la arquitectura de hecho es un espacio ecológico en donde si ven el piso no es un color parejo porque está afinado con las arenas tierra con el mismo material de la zona y esos son los murales que estuve trabajando ahí brincamos ahora de los murales a la imagen urbana en donde también podemos utilizar ilustraciones si ustedes alguna vez han escuchado de estas exposiciones monumentales que se han hecho en diferentes partes del país principalmente en Reforma en la Ciudad de México una de estas la trabajamos con ANBO era hacer estas esculturas monumentales que remitían al básquetbol y en este caso no solamente fue hacer la ilustración de algunas piezas sino coordinar a todos los artistas que estuvieron en la exposición y si echamos a algunos de los artistas la mayoría de los que estuvieron en la exposición si los publican o los recrean son ilustradores se pareciera que exposiciones comunes son solo para el término artistas pero el mundo de la ilustración ha crecido tanto que en realidad podemos llevar o acercarnos a todos estos espacios entonces aquí tenemos Israel Barrón a Chivis Silvia García que es ilustradora a Papachango igual que ubica es ilustrador artista urban mineralista a Temo Huesca él es un ilustrador de la Sierra Simbólica que además ganó un tercer lugar en el catálogo de ilustradores de la extinta Filipe a Uriel Pérez maestro de LENAR todos ellos ilustradores haciendo este tipo de trabajo dar talleres en espacios bueno este fue solamente uno de nivel latino llevamos la experiencia de la ilustración a eventos urbanos a eventos masivos dando talleres haciendo como imagen en tiempo real con el público el evento y uno dice bueno que tiene que ver y por eso les decía también su superpoder está ligado o no a su profesión porque a veces decimos que no tiene que ver la ilustración con eventos de rock masivo pues sí tiene que ver o podemos hacer que tenga que ver el chiste es voltear a nuestro alrededor y ver cuánto de lo que nos rodea es imagen narrativa cuánto de lo que nos rodea es su cuerpo o sea cosas tan básicas como ver esta botella y darnos cuenta que para llegar a este punto tuvo que pasar por dibujo a donde sea que volteas tuvo que pasar por dibujo y si es un dibujo que comunican si es un dibujo que narra estamos en el campo de la ilustración bueno volvemos en medio editorial si querés ya les pasamos un poquito más sí esas fueron como imágenes de una revista en Colombia en donde no solamente era ilustración sino era la dirección de arte a lo largo de dos años y como cápsula que es como revisa de cienso ficción gracias seguimos viendo las portadas de la misma revista y igual vamos dejando las siguientes imágenes como ejemplo que creo que ya quedan pocas para ir a nuestro ejercicio vamos a volver a esta explicación porque ella termina y no me acordaba haber decidido esa cosa así que bueno yo saludarlo de vuelta muchas gracias que vamos a hacer el día de hoy adentramos un poquito en esto de la ilustración con un ejemplo bien básico un texto cortitivo no sé si alguno de ustedes viene del taller del maestro Francisco Guerrero pero en el programa originalmente ese taller era secuencia de ese está pensado para que puedan tomarlo sea o no se puede ser a lo que voy es que una imagen siempre está comparada en un texto a veces ese texto no lo vemos y me refiero cuando digo una imagen es una imagen narrativa me refiero a la ilustración a veces ese texto se omite en el producto original como vieron ya en los ejemplos pero viene detonante a partir de una idea un texto que le acompaña entonces el día de hoy traigo dos propuestas de microficciones para que trabajemos voy a leer ambas y luego hacemos votaciones la primera dice nos sentábamos en el césped durante horas y jugábamos en imaginar formas en las nubes un abo un cerdo una carcadita ropa un perro azul juntos éramos niños separados en 20 años ese es el primero y el segundo dice los padres en la tienda de la esquina tenían un sabor que recordaba la distancia lo curioso fue que poco a poco los niños comenzaron a descargarse y ahí fue el niño ¿quieren que los dé una vez más o hacemos votación? una vez más muy bien muy bien escuchen nos sentábamos en el césped durante horas y jugábamos a imaginar formas en las nubes un abo un cerdo una carcadita ropa un perro azul juntos éramos niños pero separados en bendición y el segundo los padres en la tienda de la esquina tenían un sabor que recordaba la infancia lo curioso fue que poco a poco los niños comenzaron a desaparecer ¿listo? el primero que habla de la forma en las nubes levanten la mano mientras queden trabajando nadie pobre la votación por pena ¿no? bueno pues para que no se quede solo muy bien el segundo ¿todos traen fliegos de papel muy bien si antes de falta no sé si alguno de sus compañeros tenga uno extra que nos pudiera apoyar y si no nos dan improvisamos sobre materiales que tengamos los dígitos pasados en las mesas e ir desenrollando el papel vamos a empezar a trabajar con el un saludo un saludo un saludo un saludo todo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 los niños comenzaron a desaparecer ahí termina el cuento la siguiente lección de la sesión de hoy son los derechos de la paz todos ustedes como jurídicos creativos se dediquen en este caso el texto es de Nida Rosangela Nida N-I-L-D-A Nida Rosangela ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nida cuando nos dan un texto para trabajar en ilustración lo primero que podemos hacer es encontrar entre textos narrativos es decir, entender nosotros como ilustradores ustedes como futuros creativos lo que van a hacer es traducir es importante que sean conscientes que nuestro alador es modificar algo que nos hace modificar algo que nos están diciendo pero nos trasladamos a un lenguaje visual que además es el lenguaje más humano que tenemos hay una razón de por qué la portada de sus libros es el texto también es imagen hay mucha gente que cuando dudan en dedicarse a esto la excusa más frecuente no se puede escuchar entonces no se preocupa la gente no se dice no se caminar y alguien de los pataderas podría decir no se lo puede la gente no dice no se habla hablamos todo el tiempo pues todo el tiempo manejamos una pared todo el tiempo consumimos imágenes todo el tiempo las leemos y 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 las leemos no podemos decir no se manejaste no se disfaste podemos decir quizás no se disfaste quizás me falta perspectiva quizás me falta trabajar la técnica y eso depende de qué tipo de dibujo es el que va a utilizar en adelante todos sabemos utilizar y la prueba está en que su primer página tiene completo el dibujo de la actividad siguiente página para encontrar nuestro detonante creativo buscamos en el texto del lado derecho una vez que abrimos nuestro librito tenemos dos páginas del lado izquierdo vamos a anotar y dibujar en los siguientes cinco minutos todo lo que te está diciendo el texto el texto es cortitito pero te da mucha información ¿qué sí te dice? corra tiempo ¿qué sí te dice el texto? escribe o dibujalo si el texto te está hablando de panes que recuerdan en la infancia ¿qué información le está dando ahí? está hablando de una panelería al pintar de los panes el sabor de los panes con el ejemplo que tiene que sí te está diciendo el texto puedes utilizar texto como tal o puedes utilizar imágenes nos quedan cuatro minutos incluso nos habla del sabor ¿qué complicado? ¿el sabor es algo que se puede utilizar? o en dado caso ¿qué elementos podemos recibir para ello? pero ojo ¿qué sí nos está diciendo y qué no nos está diciendo? ¿el adiciero solo lo que nos dice el texto? ¿qué sí nos dice Pedro que los niños comenzaron a desaparecer? ¿lo vas a poner con texto o con imágenes? tu labor es comunicador es que lo que coloques en esa página sea convencible no tiene que ser perfecto no tiene que estar terminado no tiene que ser un concepto con una técnica muy impunada solo tengo que entender lo que tienes que hacer y él al mensaje del texto que sí me está diciendo el texto nos queda un minuto y cincuenta segundos ¿qué es lo que nos dice? procuramos no borrar por ahí ya hay una bombita al final si no lo tiempo hablaremos de la importancia de la cosa no borrar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y yo tenía pan de chino en una esquina. Entonces, como que, hice mi anotel a otro y, perdón, yo tenía, tanto de abuelo, y café, y, de hecho, y, de hecho, esta es la frase del guiño, esta es la frase del guiño, que, lo primero que nos da es que nos da a la historia, O sea, que sí me está diciendo que si necesitamos decir, uno es lo que quiero decir, que es un dos a comer en el texto, y otra es lo que estoy obligado a mencionar. Lo que sí estoy obligado a mencionar es el tono en el que la narración que me están dando. ¿Es una narración para niños? No necesariamente. ¿Hay más como para adultos o para ciertos niños que no creen su marco como muy moralista? Entonces, la misma es que ya quedan un tono. Dentro de ese tono que ustedes están comunicando, ahora sí, ¿cuáles son los niños que puedo poner? El principio de lo que tenemos que decir en nuestra historia, el hecho familiar, y en la luz de las personas que nos colocamos, no solamente es bueno, es importante que reconozcamos que nuestro trabajo, a la influencia del negocio desperativo, está permeado por nosotros. Y de lo que a nosotros nos construye, recuerden que al principio les decía, a lo que se pasa por editorial, pero también por moral, pero también por arte urbana, es que de mañana vamos a practicar de lo que viene y no se hace que el trabajo nos construye. Y cómo la historia que nos construye la vacía en nuestro trabajo, y es lo que nos hace únicos, es lo que nos hace competentes. ¿Recuerdan cuando les preguntaba el ejercicio de un superpoder? Ser muy conscientes de eso que tienen como valor, porque tal vez mi superpoder es ser los más rápidos para la vacía. Y eso es lo que nos plantea en el momento y sí. El día de mañana les voy a platicar cómo llegué a ser jugadora de una de las empresas de arte urbana, más importante en el país, como estoy animando actualmente en la parte gráfica, y es porque algún día les voy a platicar. El superpoder que ustedes tengan, abrazan. Terminen. No saben en qué momento les va a pedir para su profesión. Entonces, esos niños que tienen que también son parte de su historia, se va a llevar a ser así. Si es el ritual no estén respetando a la voz del autor. ¿Alguien nos puede preguntar algo más? Pasamos ahora a qué nos dice la historia. ¿Qué me voy a decir? Gracias. 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 La narrativa ya nos da una trayectoria mínima, pero es la verdad, nos da incluso una temporalidad. En el viernes, no me dicen que es de noche o de día, pero de alguna forma pareciera que es una historia que me recogió en varios días, o en muchos meses, o en muchos años. Me cuesta trabajo creer que se pasaron media hora, media hora ya termino de hacer el cambio. Te está hablando de tiempo sin decirte, te está hablando de un contexto ahí que tengo que analizar. Ninguna información completa cae sin un contexto. Cuando las personas hablan de una conclusión, ilusión, pensión, no, ya está. Los deliciosos y podemos, estaremos analizando eso. Hay un personaje principal en la historia de un mundo. Es bien importante que se enfrenten ustedes en el carajo. Ese personaje puede ser humano o no. Como ser es humano, el cliente se aporta para hacer una medida de todas las cosas. Y entonces, indirectamente, queremos encontrar el personaje humano. Pero en el proyecto que acabamos de encontrar, el personaje principal es el carajo. Y el personaje puede ser el carajo manual. Y esos juecitos que veo pueden ser como el... Los míos están esparciendo porque el carajo no tiene unos juecitos ahí. O sea, ojo con esas perspectivas que te daña el contexto que ya está hablando. Entonces, échenle una última vez que se diga eso. Y en esta página, del lado izquierdo, empieza el nuevo carajo, cinco minutos rapidísimo, para que ustedes nuevamente pongan el texto o imagen del contexto que sí te está hablando. ¿Qué vamos a hacer en esta ocasión? No hay más que no suelta. Entonces, antes de verificar, piensen, no hay que tener un momento. Uno o dos composiciones posibles de lo que pudiera ser una invitación que responde a ese texto, aparte de haber analizado, de lo que me dice y lo que no me dice, y haberme visto hasta dónde sí puedo darme licencia, o hasta dónde ya no porque pierdo la habilidad de la lectura. Entonces, hablamos rapidísimo, esos dos objetos del lado izquierdo, si necesitan un texto, lo abren, y ahorita comenzamos a hablar. Gracias. 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 consciente o inconscientemente casi en todas las imágenes podemos usar pero yo he dicho tanto que lo he dicho si, por favor se le dañase a un gato o de una piedra hay ciertas cosas que se repiten cuando nosotros hacemos un trabajo hay algo que ustedes habrán escuchado es decir, vamos a traer siempre la primer solución a la que llegamos es algo a lo que alguien más que la compasibilidad a veces bien, bien, seguir explorando a veces por lo mejor ser conscientes que la primera idea que tengamos aunque suene a ganadora es muy probable que alguien más se le ponga en tu capacidad y entonces nos libera nosotros tratamos a poder encontrar otra solución igual de suficiente pero que no se aceptan la utilización que no se le ponga en tu sentido ojo con que esto no niegue la fidelidad del texto o del trabajo que estamos haciendo si el trabajo nos pide la presencia de un pan lo que es nuestro personaje principal aunque no sea humano como en este caso lo agregamos lo agregamos pero si nosotros podemos pegar una solución suficientemente eficiente pero más efectiva aunque nosotros que más abajo es ideal es forzarnos para que el derecho otra cosa que vemos pero ahorita ya me encantaría escuchar a ustedes pero otra cosa que vemos ahora que también es como dentro de la fidelidad del texto podemos llegar a esa posición ¿no? de esta perdida del niño o de el espíritu de lo que está hablando del texto sin tener que ser tan literario que estoy escribiendo a los niños más claro que no se puede estar más tarde ¿no? me encantaría escuchar a algunos de ustedes que lo hacen partir de la fidelidad del texto ¿no? En otras ideas, recubre al texto, pero no me está repitiendo lo que el texto ya me está diciendo. O sea, no necesité poner la parmanería literalmente aquí para que la historia que me está diciendo el texto, yo sí la siento. No sé, y eso tiene que ver también con el texto. Obviamente, yo ya pensaba, ah, pues claro, parmanería, moría a la cocina, o el estante de pan, o yo lo pongo en el aire de afuera. Igual para contarme la historia me basta alguien que está como en tomar una de las escenas de la historia. Y dentro de esa, pues una de las escenas de la historia es la fortaleza del espíritu, de lo que uno está dando el paso, no es la infancia. Y efectivamente no hay niños. Yo puedo ver que hay niños y no necesito ver que están en la parcela de papel, o en la esa cosa posible. Entonces, ese es un recurso justo de lo que les decía. O sea, no quedarme con esa primera idea, donde seguramente todos, una gran mayoría, que vamos a generalizar, nos viene a gran mayoría, vamos a estar dando cuentas en torno a la panadería. Porque el texto tiende a darnos a claras, y ojo con esas claras también. Así como nuestro súper poder, nos puede ser favorable o perjudicial, el texto a veces es algo de ojo que insiste en que nosotros nos encajemos con una idea. Pero en el momento en el que nosotros, en la manera literal, que quitamos esa idea con la imagen, no estamos pobreciendo el texto, nos estamos perjudicando. Entonces, ¿en qué momento podemos darle la vuelta y favorecer la fuerza del texto sin caer en la posición? ¿Alguien más quiere mostrarle a la posición? Vamos, aquí me enseño en el texto. Bueno, resumo en la idea anterior. Y ya, pues sí, como que en el recuerdo, porque a mí me sonó como recuerdo. Entonces, en el texto, en el cual estaba recordando sus ansias, pero cuando termine, va a resolver ese recuerdo que me dice. Me encantaría que todos les hayan comentado también los tiempos que ya vamos cerrando. Y en qué momento el tono del texto nos permite hacer irnos un poco más, ¿no? Un poco lo que tenemos que hacer. Este texto, si bien tiene un dinamismo muy marcador, a veces donde podemos explorar más una cuestión de textura, o de irnos, de desmarcarnos un poco más de la historia, es lo que tenemos que decir por ellos. Pero hay ciertos textos que más bien nos van a hablar, a no estudiar tanto desde esta definición. Una vez que reciben este texto, no solo aquí es malignido, sino el mismo texto que es por la imagen. Sin embargo, cada uno responde al proyecto que me solicita, tiene su propia personalidad. El texto donde lo reciben, ya sea literario, o un proyecto de otra cosa que no parece el real, ya trae una personalidad que me solicita, y le pide una actualidad que me solicita. Yo les agradezco muchísimo por los que nos han necesitado hoy, su presencia y su esfuerzo. Espero contar con ustedes este día de mañana. Tienen una página de la salida de valor. En la tranquilidad de su hogar, y si yo les esté presionando cada segundo, piensen de nuevo esta imagen, y decidan si me llaman con esta, o mañana llega, por momento en este texto. Vuelvan a leer el texto, piensen en el documento a los días de hoy. Si se quedan con la misma, solo vuelvan a ser cariño. O no se queden solamente así, sino el esfuerzo. Si le siguen la misma imagen, yo voy a responder eso, ustedes la tienen que leer mañana, y la pueden enseñar de la otra. Si le siguen la mierda, porque llegó la chispa que a veces se dan cuenta que van a ser superiores a todo el mundo. No sé, no sé, no lo voy a querer hacer. Por favor, sorprendan. Y, a favor de la chispa que también nos sirve. Entonces, saludos, y muchísimas gracias. Gracias. Gracias.